Hola Doneteros, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Alberto Picasso, en esta ocasión para seguir con la serie de vídeos sobre creación de plantillas custom para Visual Studio, que puede ser realmente útil si estamos acostumbrados a hacer productos o proyectos de una misma tipología, con lo que configurándolos en un proyecto base podemos luego reutilizarlo si lo convertimos en plantillas, que es exactamente lo que estamos haciendo en esta serie de vídeos. ¿Cuál va a ser nuestra siguiente parada en esto de las plantillas? Estos son parámetros que podemos sustituir con $, este nombre de parámetro $ y lo que tendríamos sería el nombre que mete en el proyector usuario, o el name del parámetro que está siendo usado, el nombre de la máquina, el nombre, el save project name, que es un nombre del proyecto quitado los caracteres que pueden dar error, pues como pueden ser guiones o barras o espacios o cosas de estas. Entonces nosotros podemos usar estos nombres para hacer una sustitución en la plantilla y que si nosotros le ponemos el nombre del proyecto, la solución o lo que sea, vaya tanto en nuestro namespaces como en nombre de proyectos, dependencias y todo esto. Entonces vamos a coger, por ejemplo, este save project name y vamos a ir a nuestra plantilla, a nuestra multi plantilla, aquí, multi ejemplo, perdón, y vamos a modificar nuestra plantilla padre. ¿Para qué? Para, esta vez sí, como hicimos la otra vez, en vez de Alberto, voy a poner dólar, aquí, dólar y dólar. Con este cambio, ¿qué vamos a hacer? Pues que los tres proyectos que ahora se van a llamar, en vez de llamar, se van a llamarse Alberto API prueba, Alberto App prueba y Alberto Front prueba, lo que se va a llamar es si yo, como antes he llamado Ejemplo 001, pues los proyectos, aparte de la solución llamarse Ejemplo 001, el primer proyecto se llamará Ejemplo 001.api.prueba, saveprojectname.app.prueba y saveprojectname.prueba, que diga Ejemplo 001.api.prueba. Así, si nosotros le ponemos un nombre porque estamos haciendo un proyecto a un cliente y tiene que ir todo con su nombre, es un mspace o estamos haciendo una pieza para un producto que tiene que tener un nombre concreto, pues todo esto nos puede ayudar a que cuando creemos esa plantilla y le pongamos el nombre a la solución, pues se ponga automáticamente. Vamos a hacer esta prueba. Vamos a cargarnos este. Ya sabemos cómo depurar, pues lo podremos ver más fácilmente. Entonces aquí vamos a comprimir en zip, vamos a ver, aquí está nuestro proyecto de VSI, como hemos modificado el zip, lo que tenemos que hacer es volver a cargarlo, ¿vale? Porque si no, le damos a New, Project Template, File System, Browse, le decimos cuál es nuestra ruta, dónde está el zip, como hemos hecho hasta ahora todos estos. Seleccionamos el zip de prueba y le damos a OK. Aquí ya lo tenemos exportado, vamos a limpiar, perdón, está en ello, se ha generado, limpiar y recompilar. Vale, se ha generado el VSI, con lo que voy a depurar. ¿Cuál va a ser esta prueba? O sea, lo que vamos a hacer con esta pequeña prueba rápida, pues vamos a poner un proyecto, por ejemplo, vamos a crear un nuevo proyecto de mi plantilla que he generado y le vamos a poner un nombre custom, yo que sé, por ejemplo, prueba plantilla o lo que sea, por ejemplo, aquí mi plantilla y vamos a poner, pues un nombre custom, por ejemplo, Alberto Picasso que se va a guardar aquí, esto donde queramos, le damos a crear y ahora veremos si en los proyectos que se han creado se ha creado con albertopicazo.app.lo que sea si, os dais cuenta ahora, aparte de la solución haberse llamado Alberto Picasso ahora también mis proyectos se han sustituido con el nombre que yo le había puesto el save project ¿vale? entre dólares y tengo los tres proyectos aquí con lo que de esa forma sencilla yo puedo customizar todavía más mis plantillas, pero es que ahí no acaba la cosa ¿vale? y ahí es donde vamos a ver en este en este vídeo ya hemos visto como podemos customizar los nombres solamente con la plantilla y a lo mejor con eso nos podría valer decimos, bueno, pues yo con ese con ese nombre no necesito que mis namespace de mis proyectos también estén customizados a lo mejor sí que es por lo que vamos a ver ahora muy bien entonces digamos que aquí en el programa CS bueno, aquí no porque no hay en este programa no voy a tener un namespace ¿o qué? aquí, mira aquí tenemos un namespace el cual se llama front prueba controller pero imaginemos que yo como esto es una plantilla lo que quiero es que no sea front prueba controller sino el nombre que yo le ponga como he hecho con el proyecto prueba controllers ¿vale? ¿cómo se podría hacer eso? de la misma forma exactamente de la misma forma así cogiendo el no este parámetro sino el que os he enseñado de la lista de todos los parámetros que hay o incluso podemos hacer alguno custom que igual vemos algún ejemplo pero yo haciendo esto pues se ve que no lo he copiado control c y en vez de front quiero que este se sustituya por este variable y ahora bien diréis si Alberto pero esto nos rompe el proyecto o sea yo ahora mismo esto no compila ¿no? yo ahora mismo lo de aquí a compilar recompilar y no compila entonces la cuestión es vale muy bien pero si no voy a poder compilar pues si lo malo es que no se puede compilar si transformamos todos los namespaces y pues yo en el último proyecto que hice pues claro eran 80 clases los cuales queda muy bonito todas las dependencias con todos los nombres del proyecto pero en sí es una plantilla la cuestión es ¿sale rentable? pues bueno yo he encontrado una forma que va a ser el siguiente vídeo por la cual nos podemos saltar ese proceso y quedarnos con una plantilla compilable y poder tener esa sustitución de namespaces pero bueno de momento vamos a ver que esto como plantilla funciona o sea si yo en en la parte del front ahora guardo esto lo que voy a hacer es volver a generar la plantilla porque he modificado cada vez que modifiquemos una clase pues hay que generar exportar la plantilla para poder volver a hacerlo entonces aquí tenemos no el API prueba no perdonad es el front prueba vale le damos aquí y se nos ha quitado aquí lo meto aquí en mi multi ejemplo este front me lo cargo porque lo quiero sustituir por lo que salga de este esto ya lo hemos hecho en el primer vídeo un montón de veces vale entonces aquí tengo mi front de prueba recordar que si no queremos que salga en la plantilla aquí tenemos que ponerle un hidden vale y vale ya tendríamos mi template tendríamos el este el front prueba esto ya como lo he descomprimido fuera esto como lo he descomprimido fuera y ahora que es lo siguiente que hay que hacer comprimir esto comprimir en zip para volver a generar aquí con mi proyecto obviamente como me ha cambiado esto pues lo borro esto lo quito de aquí y lo vuelvo a generar como veis incluso así es tedioso pues imaginaros si todo esto tenemos que estar generando el vcx instalando se instalando así así simplifica bastante entonces esto lo voy a volver a dar a limpiar para que si pasa algo que lo o sea que no se quede nada de compilaciones anteriores y le vamos a dar a otra vez a generar muy bien nuevo proyecto tendrá que seguir saliendo mi plantilla bueno como ya lo he usado varias veces ya se hasta se me ha pineado aquí con lo que lo voy a poner aquí para que no se nos vaya selecciono mi plantilla y ahora voy a decir que es alberto picazo 001 porque alberto picazo ya lo tengo del proyecto anterior de la siguiente prueba mira si yo hago así me dice que este directorio no está vacío vale entonces le voy a poner otro nombre rápido para la prueba le damos a crear y ahora veremos en el único sitio que lo hemos cambiado en os dais cuenta como en los proyectos se ha cambiado y en el único sitio que lo hemos puesto ha sido en el weatherforecast puede ser si os dais cuenta en el único sitio donde yo he puesto he cambiado al parámetro le ha puesto el nombre de la solución con lo que si yo tuviera esto en todos los namespaces y yo hiciera una sustitución de todos los valores que yo quiera dentro de mi proyecto y le pusiera esos parámetros ya tendría un proyecto de plantilla totalmente customizado eso sí hasta llegar a este punto no compilaría sería simplemente un proyecto de plantilla el cual no podríamos ni evolucionar ni extender o sería realmente muy complejo porque no compila entonces en el siguiente vídeo vamos a ver cómo podemos resolver eso antes de abordar directamente eso vamos a ver otro vídeo de cómo podemos instalar o sea cómo podemos crear una clase con el entorno de Visual Studio para poder trabajar con ficheros dentro de la solución que es necesario para poder abordar luego la solución de poder dejar este proyecto evolucionable o sea no como plantilla sino como proyecto y transformarlo en una plantilla al vuelo pero eso poco a poco vale poco a poco porque no son cosas fáciles y bueno es mejor verlas con calma con lo que nada más seguimos en el siguiente vídeo un saludo y hasta luego ¡Gracias!